Música ¿Qué tal amigos adictos? ¿Qué tal amigos adictos? Y por eso estamos haciendo este tipo de videos Para educar a aquellos que apenas llegan a nuestro deporte Y quieren conocer todos los términos necesarios Para saber utilizarnos técnicamente Al hablar de artes marciales mixtas Y conocer un poco del deporte en general Así que pues antes de ir con la información Quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo que te suscribas a este canal Y actives la campana para que no te pierdas Ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente con lo que es el Striking Música Bueno gente pues resulta que en realidad No es tan complicado entender lo que es Un Striker Que es el Striking En general se los vamos a ir explicando Y les vamos a decir Las disciplinas más importantes Que tienen estas áreas en nuestro deporte O los deportes más bien Más importantes del Striking De los Strikers En fin Todo eso Porque es muy redundante De lo que vamos a hablar Y voy a tratar de no ser tan redundante Para que se entienda Les mixtas Tienen básicamente dos terrenos principales Que son el suelo Cuando los peleadores van al suelo A luchar A intentar someterse A practicar un poco del Brazilian Jiu Jitsu Y el otro es el terreno Donde se golpean de pie Cuando están de pie Que se lanzan golpes Patadas Codazos Rodillazos Todo eso Pues en eso Básicamente Se basa el Striking Y pues muchos de ustedes dirán Oye Carlos Entonces Que es un Striker Un peleador Striker Precisamente Es aquel Que le gusta muchísimo más Una pelea De pie Que una pelea en el suelo ¿No? Obviamente En las artes marciales mixtas Tienes que saber absolutamente todo Tienes que hacer vuelo Tanto en el suelo Como de pie Con los puños Y los golpes Como luchando Haciendo proyecciones Haciendo sumisiones Llaves Como ustedes quieran llamarlo Pero el caso Es que pues los Strikers Son esos peleadores Que prefieren O que son muchísimo mejores Golpeando Que yendo al suelo A someter O a dominar en la lucha O a todo este tipo de cosas ¿En qué consta el Striking? Pues es muy simple Consta Como ya lo dijimos Empatadas Rodillazos Codazos Puñetazos Todo este tipo De golpes Son Striking Eso es Striking Un Striker Es aquel peleador Que utiliza todo eso Por ejemplo Las mayores disciplinas Los mayores deportes Que avalan el Striking Deportes donde no hay para nada Wrestling Ni grappling Ni jiu jitsu Ni nada por ese estilo Pues son el kickboxing Porque únicamente Puedes usar Las patadas Las rodillas Y los puños También el muay thai Donde puedes usar Todo tu cuerpo Excepto pues la cabeza Obviamente No puedes meter cabezazos Ni nada por el estilo Entonces pues Obviamente Ese tipo de deportes Son los que avalan El Striking Incluso Incluso Fíjense en esto El boxeo También es un deporte De strikers ¿Por qué? Porque utilizan los puños Porque no hay Wrestling Porque no hay grappling Ellos únicamente Con los puños Se defienden Y solamente Los puños Valen Para defenderse Y para atacar Al oponente Dentro de un combate Entonces Todos estos deportes Son deportes De strikers ¿Cuáles deportes No son los de strikers? Pues por ejemplo La lucha olímpica Ahí no puedes dar Ningún tipo de golpes El jiu jitsu Ahí tampoco puedes dar Ningún tipo de golpes Ojo El jiu jitsu Brasileño tradicional O el brasilian jiu jitsu Porque el jiu jitsu Japonés Por ejemplo En un inicio Si utilizaba Incluso armas Si no estoy mal Hay una nueva modalidad De jiu jitsu Que se llama Jiu jitsu combat En el que si se permiten Golpes con la mano abierta Entonces Si hay excepciones En el jiu jitsu Donde se pueden utilizar golpes Pero el jiu jitsu tradicional Y el jiu jitsu De competencia Normalmente No permite golpes Y ese básicamente Es el mundo Del striking Carlos ¿Cómo puedo hacer yo Para ser Un buen striker? Pues principalmente Las artes marciales mixtas Siempre se ha entrenado De todo Por eso Siempre en un gimnasio Donde hayan profesionales De artes marciales mixtas Donde el gimnasio Tenga en su nombre MMA MMA o artes marciales mixtas O AMM Que serían Las siglas en español Correctamente Pues siempre en ese gimnasio Te van a enseñar Todo lo que necesitas Saber Para ser Un buen Striker Para ser un buen Grappler Para ser un buen Artista del Brasilian jiu jitsu Para tener una buena Proyección en lucha Una buena defensa Contra derribos Siempre te van a enseñar Todo eso Si quieres Un gimnasio De solo striking Puedes ir a un gimnasio De Muay Thai De karate De taekwondo Puedes ir a un gimnasio De boxeo Puedes ir a un gimnasio De kickboxing Todos estos deportes Donde se permiten Los golpes Ya sea con las patadas Ya sea con las manos Ya sea con las rodillas Ya sea con los codos Todos estos deportes Te van a permitir Ser un mejor striker De hecho Los mejores peleadores De artes marciales mixtas Utilizan Los gimnasios De Muay Thai Utilizan los gimnasios De karate Utilizan los gimnasios De kickboxing Utilizan los gimnasios De cualquier tipo De deporte De striking Para mejorar Su técnica En el golpeo Para mejorar Su técnica En el striking Precisamente Entonces Es un mundo Bastante amplio No es como que Solo en artes marciales Mixtas Vayas y te enseñen Todo No Tu puedes reforzar Tu striking Con profesionales de boxeo Puedes Reforzar Tu striking Con profesionales En Muay Thai En kickboxing Bueno Como todos Ya lo dijimos Por eso Es bien importante Gente Que reconozcamos Los términos Porque cuando Se le dice A un peleador Este es un striker Pues quiere decir Que es muy bueno Con los golpes Y con la lucha O con el grappling Puede que sea bueno Pero no es su fuerte Y esa es La terminología Más o menos En nuestro deporte Si ustedes quieren Que yo haga Un video Diciendo Diciendo Cuáles Han sido Los mejores Strikers En la historia Del deporte Pues obviamente Revienten Ese botón De likes Y seguiremos Explicando A profundidad Los términos De las artes Marciales Mixtas Porque siempre Es bien importante Estar informado Y poder entender Todas y cada una De las áreas De nuestro deporte Que son Bastante amplias Si te gustó Este video Deja un buen like Que siempre ayuda Que los videos Se compartan bien Síguenos En las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla O abajo En el comentario fijado Están los links Para que solo des click Y nos sigan Nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Alememia ¡Gracias!